Estas reacciones que hay después del veredicto en torno al juicio de Genaro García Luna retumbaron hasta en San Lázaro, donde la Cámara de Diputados lucía casi vacía la tarde de este martes durante su sesión ordinaria, luego de que los legisladores de Acción Nacional abandonaron el recinto tras conocerse este veredicto, en donde se declara culpable de todos los cargos a Genaro García Luna. La sesión ordinaria también se vio interrumpida por diputados de Morena, quienes con pancartas gritaban al unísono, sigue Calderón. La diputada morenista Andrea Chávez Treviño y el diputado por el Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña aprovecharon su espacio y desde su curul pidieron justicia en este caso que también implica y señalaron directamente a Felipe Calderón. Vamos a escuchar cuál fue el posicionamiento que tuvieron la diputada Andrea Chávez y el diputado Gerardo Fernández Noroña. Gracias, presidenta. Para informarle a la mesa directiva de los cinco cargos por los cuales acaba de ser declarado culpable Genaro García Luna, el narcotraficante que estuvo al mando de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Los delitos de participar en una empresa criminal continua, la conspiración internacional para distribuir cocaína, la conspiración de distribución y posesión de drogas, la conspiración de importación de cocaína y dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria. Justicia para Ciudad Juárez, justicia para la masacre de Villas de Salvarcar, justicia para Jorge y Javier, justicia para México. Muchas gracias. 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 A la muerte de Israel y de Pedro le siguió la de su nieto Iván de 22 años enfermo del corazón y agravado desde que tuvo que salir corriendo al saber que le habían disparado a su tío Pedro con quien había crecido. Como hermano después murió su nuera Marisela Pérez Castillo una mujer policía asesinada también a tiros mientras se encontraba en el interior de una patrulla yo no sé ni qué pensar nunca me imaginé que fuera a pasar todo esto que me fueran a matar a mis hijos le pregunto a mi padre dios que habría yo hecho que me han pasado tantas cosas comenta maría de 64 años la mujer no fue a la escuela ni aprendió a leer se casó a los 12 años y tuvo 11 hijos todos crecieron en Salvarcar una colonia ubicada al suroriente de ciudad juárez y asentada en lo que hace apenas 20 años era un ejido su casa fue la segunda construida en la zona y desde ahí se observan las labores de algodón y de chile plantadas en la ribera del río bravo mientras que al sur dice todo era loma y montones de arena entre sus recuerdos más preciados están las noches de verano en las que salía al patio a dormir con todos sus niños eran otros tiempos recuerda ahora apenas cae la tarde y todos deben encerrarse en el sector abundan las balaceras la noche de la entrevista el jueves 21 de julio de 2009 la mujer esperaba el funeral de un joven de 31 años asesinado a balazos ese mediodía a una cuadra de su vivienda dice que en cuanto escuchó las detonaciones de un arma corta se acercó a la casa de la víctima porque sabía que hacia allá acababan de caminar su hijo mayor que también está muy afectado desde que ejecutaron a su hijo Arturo el año pasado se descompuso todo comenta la mujer pero de entre todos sus muertos se agrega el que más le puede es Israel el más chico me lo dejaron todo desfigurado de la cara lo picotearon lo amarraron del cuello y como que eso mismo lo reventó y lo explotó por dentro de la cabeza me lo martirizaron mucho lo mataron a puros golpes dice la mujer llorando Israel fue asesinado un viernes santo su madre lo vio por última vez dos días antes cuando el joven salió de su casa con otro amigo que lo invitó a tomar una cerveza al pasar las horas sin que él regresara María pasó dos noches sentada en el umbral de la puerta de su casa esperando en eso dice escuchaba que entre gritos la llamaba era tal vez agrega la mujer cuando lo estaban torturando yo lo oía aquí sentada estaba esperándolo porque no me podía dormir hasta que regresara dos días después de que lo buscó en hospitales y en las estaciones de policía por el periódico supo que por la colonia ampliación aeropuerto habían encontrado tirado un cuerpo no identificado para el servicio médico forense y encontró un cadáver con el rostro completamente destrozado y lo identificó gracias a la ropa y un tatuaje que Israel acababa de hacerse en un brazo y por el cual ella lo pudo ella lo había regañado como pudo consiguió para enterrarlo en un poblado del valle a donde les es más fácil llegar que a cualquier otro cementerio de Ciudad Juárez cuatro meses después le tocó de nuevo una muerte violenta su hijo mayor perdió a su vez a un hijo un adolescente de 17 años que fue asesinado mientras trabajaba en un vehículo en el taller mecánico de su padre se llamaba Arturo María recuerda haberse enterado de que a su nieto le disparó a alguien que le habló para que saliera le dieron primero en una pierna pero el joven alcanzó a correr hacia la calle luego le dieron en la espalda luego en un hombro después en la cabeza once disparos en total Pedro murió en el lugar eran alrededor de las cuatro de la tarde alguien corrió a casa de María para avisarle pero sólo encontraron a Iván de 22 años y quien estaba enfermo del corazón la impresión fue tanta comenta María que desde ese momento el joven empezó a quejarse de un fuerte dolor en el pecho su no era Marisela Pérez esposa de su hijo Manuel fue la última asesinada el cuerpo quedó dentro de una unidad en la que patrullaba la colonia Morelos 2 al sur de la ciudad el reporte periodístico sólo indicó que ella y su compañero fueron atacados desde un vehículo color rojo cuyos tripulantes les dispararon con ráfagas de metralla la nota agregó que ese día 2 de octubre habían matado a otros dos policías y que sumando a las víctimas de ejecución habían cerrado el número a 1.048 muertos ese año a María de Jesús ya no le quedan ganas de vivir el dolor de tanta pérdida agravó la diabetes que le aqueja desde hace 18 años conserva el cabello negro sin canas ha bajado mucho de peso y tiene una pierna con una herida que le supura la vida y literalmente la casa se le están viniendo abajo por una de las paredes de la recámara de Israel empezó a ser visible el hueco formado entre los ladrillos de adobe cuando llueve por ahí entra el agua pero ya no le importa puede ser incluso que le quiten la vivienda usa las pocas energías que le quedan en colocar veladoras para el altar que hizo en la recámara de Israel con las fotografías de todos sus muertos y enseguida las noticias para ver inútilmente si hay datos de los homicidas y también muy seguido se pone a arreglar la ropa de su hijo más chico nada menos que ayer la saqué para dar una planchadita y así le lavo y le doblo sus garritas ahí tengo todo lo de él sus pantalones se me hicieron arrugados los saqué y me puse a plancharlos también sus camisetas todo lo de él dice mientras acaricia lo que pende de los ganchos eso es parte de lo que reivindica Felipe Calerón el día de ayer en su escrito muchas gracias Dani por este texto que creo que a todos nos llega nos nos pega es muy fuerte pensar en todas estas víctimas en todas estas personas en todas estas madres que se volvieron madres buscadoras para saber también qué pasó encontrar una respuesta madres buscadoras o madres que esperan que esperan a las que les acaba la vida esperando algo que esperan a las que les acaba la vida esperando algo